Vamos a aprender a controlar un foco DMX par digital a través del programa Sunlight Suite 2 y utilizaremos para ello esta interfaz DMX del propio fabricante Nicolaudi, la interfaz de dos universos USB Suite 2 FC. Para ello conectaremos primero el ordenador portátil a la interfaz DMX, para ello utilizaremos un puerto USB libre del ordenador y por el otro extremo vamos a tomar ese USB y lo conectaremos a la interfaz. Una vez hecho esto vamos a ver como parpadean ya los LEDs, ya tenemos activa la interfaz y por el otro extremo vamos a conectar un puerto DMX digital con conector XLR a nuestro foco par. Ahora fijémonos que tenemos dos tipos de conexión, tenemos el XLR de 3 pines y el XLR de 5 pines. En este caso como nuestro foco par tiene entrada de 3 pines utilizaremos este XLR3. Por tanto ya tomamos ya el cable DMX que lleva dos conductores y malla y conectaremos su conector XLR a la salida output de la interfaz. Y por el otro extremo vamos a conectar el otro XLR a la entrada del foco par. Ahora fijémonos que a diferencia del sonido la entrada XLR de iluminación del foco par, la entrada DMX es macho en vez de ser hembra, ya que como hemos dicho en iluminación es al revés, las entradas siempre son macho. Por lo tanto conectamos aquí el XLR en el input y lo siguiente que vamos a hacer es asignarle a este foco par una dirección de entrada DMX. Fijémonos que ahora está en modo slave, modo esclavo. Nosotros lo que queremos hacer es que trabaje este foco a través del protocolo digital DMX y obedezca las órdenes que le demos desde el programa Sunlight. Resulta que un universo contiene 512 canales DMX y este foco par concretamente tiene 6 canales DMX, cada uno correspondiente a una acción. Por lo tanto vamos a decirle que la dirección de inicio de este foco sea la dirección número 1, para que ocupe los primeros 6 canales del 1 al 6. Por lo tanto ponemos el modo DMX y vamos a bajarlo hasta el canal número 1, dirección de inicio número 1, sabiendo que ocupará los canales 1 a 6. Hecho esto nos vamos ya a abrir el programa Sunlight y vamos a crear un nuevo show. Aquí donde tenemos nuevo show vamos a poner por ejemplo que se llame par. Le damos ok y lo siguiente que vamos a hacer es cargar el perfil de ese foco par DMX de 6 canales. Este foco par tiene un perfil que se puede descargar de la página del fabricante o podemos creárnoslo nosotros. En este caso pues sabemos que es este archivo que tenemos aquí abajo en esta carpeta y que hemos llamado SuperparLED36. Tanto si nos lo bajamos o si lo creamos nosotros en la librería, aquí en el editor de librerías, debemos siempre copiarlo a la carpeta correspondiente llamada ScanLibrary que está dentro de la carpeta Sunlight, aquí lo tenemos ScanLibrary con los perfiles de los focos de diferentes fabricantes. En este caso nosotros nos lo hemos bajado de Equipson o también lo podemos crear nosotros. Hecho esto, si nos fijamos podemos comprobar que al elegir ese perfil nos aparecen las acciones que tiene en cada canal. Como habíamos dicho tiene 6 canales correspondientes al color rojo en el canal 1, color verde canal 2, color azul canal 3, el 4 va a ser el obturador Shutter, el 5 va a ser para diferentes macros predeterminados y el canal 6 va a determinar la velocidad de obturación del obturador para hacer más o menos estroboscópica la luz. Le damos ya a siguiente y vamos ahora a realizar lo que se llama el pacheo. Fijémonos que tenemos un universo de MX que tiene como hemos dicho 512 canales. En este caso como solo tenemos un foco par de 6 canales vamos a ocupar los primeros 6 canales del universo. Como hemos puesto la primera dirección número 1 en el foco par, si recordamos, tenemos el número 1 puesto, pues vamos a ocupar los canales 1 a 6. Por lo tanto aquí donde nos pone universo de MX, número 1, primer canal o canal de inicio de MX hemos puesto el 1 como estaba en el foco, y número de focos, pues en este caso 1 solo. Ponemos ya pacheo e inmediatamente nos dice ya que este foco par está ocupando los 6 primeros canales del 1 al 6 del universo 1 de MX. Le damos ya por tanto a siguiente, 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 y aquí tenemos ya nuestra página page con nuestro foco super par LED. Fijémonos que tiene diferentes botones llamados switches aquí en color rojo. En este caso lo primero que vamos a hacer es comprobar si Sunlight ha detectado nuestra interfaz de MX. Para ello vamos a irnos a las preferencias de software y vamos a irnos a hardware, output hardware, y efectivamente vemos que sí, que ha detectado nuestra interfaz Ethernet USB Suite 2 FC, que es la nuestra, y por tanto vamos a ver ya si funcionan las diferentes acciones de los switches. Recordemos, teníamos en los canales 1, 2 y 3 la rueda de color, teníamos luego en el canal 4 el shutter, obturador, y en el canal 6 vamos a controlar la velocidad de ese obturador. Recordemos que tenemos diferentes velocidades entre 0 y 255, es decir, un total de 256 valores para cada acción. Por ejemplo, vamos ahora a subir aquí en la rueda de color este brillo o luminosidad al máximo, y vamos ahora a elegir un color, por ejemplo, el rojo, sabiendo que cuanto más alejado esté del centro, cuando esté más hacia el borde exterior, va a ser un color más saturado, es decir, pasaremos del valor 0 en el centro o menos saturado hasta el máximo valor o 255 correspondiente a la máxima saturación del canal rojo. Hecho esto, vamos a darle ahora aquí para activar ya el rojo, y efectivamente vemos que funciona, vemos que está el color rojo en el foco par. Si ahora cambiamos a otro color, por ejemplo el azul, podemos ver cómo cambia hacia el azul, y si lo ponemos hacia el verde, pues vemos cómo cambia a verde. Amarillo, rojo, magenta, azul. Por lo tanto, este botón funciona correctamente. Vamos a dejarlo en rojo y ahora vamos a probar otro canal. Aquí, por ejemplo, teníamos el shutter, canal número 4. Vamos a activarlo. Y vemos que sí. Hemos puesto esta activación de shutter, obturador, y vemos cómo parpadea la salud roja. Si le ponemos otro color en la rueda, por ejemplo el azul, pues hará esto mismo, pero con el color azul. Y ahora, por último, lo devolvemos al rojo y vamos a controlar la velocidad. Por lo tanto, vamos aquí a marcar activar la velocidad y podemos ver cómo tenemos desde la velocidad mínima valor 0, donde la obturación es más lenta y vamos a ir subiendo hasta ese valor 256, 255, donde la obturación es más rápida. Fijémonos. Aquí lo tenemos casi al máximo. y vamos a ir bajándolo poquito a poco y vemos cómo va bajando la velocidad de obturación hasta que lo tengamos al mínimo. Ahora vamos a desactivar ya el shutter, vamos a poner off y devolvemos nuevamente la rueda al centro, al color blanco. Por tanto, ya hemos aprendido a conectar, controlar y manejar un foco par de seis canales a través del programa Sunlight 2. de la luz. ¡Gracias! Gracias.